Esto surgió como un homenaje precisamente de la gente del mar a la gente de la huerta y a la vez se ha reconvertido en un homenaje recíproco de entendimiento y de convivencia y sobre todo lo más trascendente que se cumple perfectamente, ampliamente los fines de su fundación y es crear un ambiente efectivo, una promoción de los alcáceres a través de esta ventana que se abre al mundo para durante esto, a partir del Día de la Virgen, seguir haciendo la actividad y teniendo vida a los alcáceres. Pues comienzan a pasar ya protagonistas por el micrófono inalámbrico de Carmen. María Conesa. Pues aquí estamos con la cuadrilla de Torre Agüera, con José. Muy buenas tardes, gracias por participar en esta muestra multicultural. Cuéntanos un poco cómo es esa esencia de las cuadrillas. Hay mucha gente que viene de fuera, que nos está viendo también desde 7 Televisión Región de Murcia. Esa esencia de las gentes de ambientar tantas y tantas fiestas. Bueno, para nosotros es un honor y para eso funcionamos. Es decir, nosotros nuestro aliciente es divertir y que participe la gente. De hecho, estamos muy agradecidos por estar invitados a esta fiesta que esperemos que dure muchísimos años más. ¿Y cómo suena la cuadrilla? Queremos escucharles una, dos y adelante. La cuadrilla de Torre Agüera en directo en 7 Televisión. La cuadrilla de Torre Agüera En directo en la cuadrilla de Torre Agüera y con ellos nos quedamos compañeros disfrutándola. Es la banda sonora de esta decimocuarta edición del Bando Internacional de la Huerta y el Mar. Se sigue repitiendo, se sigue rememorando la tradición y la costumbre de ese antiquísimo novenario cuando las gentes de la huerta venían a nuestra laguna asalada, a nuestro entrañable mar menor para coger las fuerzas necesarias y las terapias oportunas de cara a que el invierno fuera más llevadero. Mucho más llevadero, además no hacía falta visitar la farmacia prácticamente después de hacer el novenario. Y tenemos el privilegio de ver y escuchar a la cuadrilla de Torre Agüera que es un grupo de música tradicional y que rememora el folclore, las coplas, la música que se viene realizando en la huerta de Murcia desde principios del siglo XX. ¡Gracias!